Willy Sacobertis, insiste el Sporting, Lápiz Hernández, Joao Pereira, la sacó Joao Pereira, la dejó viva a Milton Prado, golazo, gol de la Sporting, lo hizo a Milton Prado, gol, Dorado Bet, esto está 5 a 2. Termina haciendo un golazo de Milton Prado, que encuentra ese rebote, que se acomoda, que tiene tiempo, espacio, lo sientimos muy metidos tal vez sobre su área, y eso le dio el espacio suficiente a Prado para sacar el remate, queda poco tiempo, hay 3 goles de distancia, insistimos, el Sporting ya está clasificado, ya está dentro de los 4 que va a jugar al playoff, pero igual no quiere perder el invicto. Y la va a sacar, Marco Flores, la pone arriba, Bimbo Ávila la gana, Hamilton Prado, Marco Héctor Carrillo, Alex Magallanes.